Bueno, vamos a saludar y dar la cordial bienvenida a Jesús Flores, el noveno regidor de este décimo segundo ayuntamiento de Los Cabos. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Armando. Muchas gracias. Jesús, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, cuéntanos. Primero, ¿tú estás en la Comisión de Desarrollo? Tengo Comisión de Desarrollo como primer secretario, tengo la Comisión de Protección Civil como presidente, y estoy en otras cuatro comisiones también como secretario. Tenemos entendido, por lo que nos decías antes de esta entrevista, que había algunas diferencias de lo que la síndica comentó aquí en el programa con Jesús, digo, perdón, con Tim de la Barra, hace una semana, no este viernes, sino la anterior. Sí, más que nada, yo creo que se tienen que contractualizar las cosas en cuanto a lo del Plan de Desarrollo Urbano. Obviamente, ahorita estamos en un proceso de actualización, como lo solicitó el alcalde, y lo han solicitado muchísimas gentes que quieren que esta situación se regule. Pero más allá de la regulación, lo que quieren es que se respete, porque cada quien quiere moldearlo de acuerdo a las conveniencias de lo que quieren. La que no se ha quedado demasiado claro, o tan claro como debe ser, de acuerdo al propio Plan de Desarrollo. En este sentido, lo que se está haciendo ahorita nada más es actualizarlo, pero obviamente se están haciendo talleres, se están haciendo una serie de situaciones, pero, repito, aquí lo importante es que se vaya a respetar lo que se acuerde. Pero mi tema era, más que nada, que como integrantes de la Comisión de Desarrollo nosotros tenemos dictámenes que ya presentamos en sesión. Bueno, tengo entendido que se presentaron unos en diciembre, ya casi al cuarto, muy rapidito, porque ya se estaban cerrando, ¿no? Así es. ¿Y cuáles eran estos, eh? Se presentaron tres dictámenes, uno es de Hacienda Encantada, otro es de un desarrollo que quieren construir aquí afuera de la plaza que está saliendo aquí de San José del Cabo, y otro en Cabo del Este. O sea, ¿por dónde está el Hyatt Place? Enfrente de la plaza, se llama, la plaza que está aquí, luego lo hago a un lado de la Mega, perdón por el comercial, enseguida, donde estaba el Tyler Park. Ah, ok. Exactamente. ¿Y cuál otro? Y Hacienda Encantada, y otro en Cabo del Este. Ah, ¿y cuál era el problema? Son los tres. Ahí los tres asuntos no llegaron a Cabildo, pero por una autoridad reglamentaria que tenemos los ediles, podemos bajar los puntos cuando creamos que no tenemos la información suficiente para ello. Sin embargo, también el reglamento nos obliga a que la siguiente sesión, el edil que baja un dictamen, sea de la comisión que sea, no exactamente de desarrollo, puede ser cualquiera, tiene que explicar por qué lo bajó, y tiene que entrar a la discusión, al análisis y a su aprobación o a su rechazo. Yo lo que comentaba era nada más, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que debamos de actualizar el plan de desarrollo, pero más que nada que lo tengamos que respetar. Pero yo decía que hay algunos empresarios que llevan a cabo estos proyectos y traen una calendarización, traen una ruta crítica con bancos, con las mismas empresas constructoras, y es lo que se debe respetar, porque lo que podemos caer aquí es que el promovente se puede amparar. Entonces el juez nos va a hacer, por ley, que tengamos que sesionar y que tengamos que votar el dictamen. Entonces no se trata de que porque sí o porque no, se trata por respeto a la ley y al reglamento que tenemos que darle cause. Y por supuesto, repito, la actualización del plan de desarrollo urbano se tiene que llevar a cabo, y acabamos de estar en el cuarto taller de priorización de proyectos estratégicos y planteamiento de metas, que fue en el pabellón en Cabo San Lucas, donde estuvimos acompañando Horacio, que como siempre lo he dicho, es mi respeto para él, es una persona con toda la capacidad para poder llevar a cabo este tipo de trabajos. Sin embargo, lo que tenemos que cuidar mucho también es la reglamentación interna de Cabildo. Obviamente cuando se terminen estos talleres habrá que presentarnos tanto el INPLAN como la propia Comisión Constructiva de Desarrollo Urbano a la Comisión de Desarrollo y nosotros habremos de presentar el dictamen a Cabildo. Hasta entonces vamos a llegar a la actualización del plan de desarrollo. Ahora bien, cuando se dice que van a votarlo, ¿quiere decir que lo votan de acuerdo a sus criterios o basados en el plan de desarrollo? Debe ser basado en el plan de desarrollo urbano. Uno de los grandes problemas aquí y que pone en conflicto muchos intereses es cuando un desarrollo quiere construir más pisos de los que debe, porque no les da o quieren, pues obviamente, sacarle el mayor provecho posible en la venta, renta, lo que tú quieras. Totalmente. Pero yo no entiendo por qué entonces se pretende a veces presentar desarrollos o edificios que verdaderamente se pasan. Creo que hay alguno de estos tenían más de 10 pisos, ¿no? Sí, el asunto... ¿Cuál es el límite de los pisos? Bueno, depende. En la playa, en la zona de... Por ejemplo, están los de... Son varios los que citan, pero el que se refiere regularmente al PDU que donde se mete es el AT0, que son de 2 a 6 pisos, el RT0 que es de 2 a 4 pisos aproximadamente. Y hay una zona de Fonatur que es el TH7, que es turístico integral, que son alrededor de los 8 pisos. Entonces, aquí la situación es respetar el plan de desarrollo urbano de acuerdo a las características que lo impone, que el propio plan lo marca. Obviamente, en esta administración no hemos aprobado nosotros ninguna construcción que sobrepase... Pero sí se han presentado, ¿no? Sí se han presentado, por supuesto, y hemos aprobado algunas situaciones que por eso existe la comisión. Hay un asunto, por ejemplo, en el corredor también de un hotel que insiste en aprobarse más pisos de lo que debe. Bueno, hay varios. Lo que pasa es que algunos... De hecho, tú vas por el corredor y ves de la carretera hacia arriba, ves alrededor de 7, 9 pisos. Pero te metes al hotel y rumbo a la playa tienes otros 5 o 6 pisos. Porque así los estaban otorgando, así se estaban dando los permisos. Lo que se quiere hoy es regularizar y actualizar, perdón, actualizar, pero que se respete lo que se apruebe. Ese es el tema. Pero también no podemos dejar de lado todos los promoventes que hicieron solicitudes antes del mes de diciembre. Que son un sinnúmero. Tenemos bastantes solicitudes. ¿Porque tú no estás de acuerdo con lo que decía la síndica? Exactamente. Por ejemplo, no podemos detener la inversión. No se puede detener la inversión mientras no se actualice el plan de desarrollo urbano. El plan de desarrollo urbano, según los números, la ruta que trae Horacio, crítica que trae Horacio... Estarían a fines de marzo, principios de abril, estarían entregándonos a la Comisión de Desarrollo apenas el proyecto de dictamen. Entonces nosotros lo tendríamos que presentar. Estamos hablando de alrededor de dos meses, tres meses más. Técnicamente no se puede aprobar ninguno de estos proyectos que buscan los desarrolladores. Claro que se puede, si están dentro de los escenarios de legalidad con los que actualmente está el plan de desarrollo. Pero obviamente no es solamente los pisos o la densidad. Hay situaciones, por ejemplo, de alguna familia que quiera repartir su terreno, tiene que entrar a Cabildo y tiene que entrar dentro de la sesión. Y tiene que pasar por la Comisión de Desarrollo. No se puede detener absolutamente ese tipo de situaciones tampoco. Tenemos que ver cómo encontramos la forma de respetar el reglamento, sobre todo el plan de desarrollo, pero dándole autoridad a los que han hecho solicitudes en tiempo y forma y los que traen, repito, compromisos con financieras, compromiso con bancos, compromiso con empresas, que ellos ya traen trazada su ruta de acuerdo a los tiempos normales que se dan para autorizar determinadas construcciones. Bueno, entonces, ¿esto es un retraso que ha sido generado por el propio ayuntamiento? Bueno, de momento... Finalmente, pues, ya no están en tiempos, ¿no? Ya se brincaron los tiempos y obviamente esto está afectando a los desarrolladores, pero no es culpa más que de quién. A eso me refiero. De la lentitud y tortuguismo dentro del ayuntamiento. Me refiero exactamente a eso, a que el reglamento nos obliga a que si fue retirado un punto de acuerdo tiene que ser vuelto a presentar a sesión. Tienen la facultad, los ediles, de votar a favor o de votar en contra. Ese es otro tema. Pero si no lo metemos, también tiene el derecho el promovente de apararse y a través de un juez hacernos que llevemos a cabo esa votación. ¿Es el caso? ¿Pudiera ser el caso? Ah, pudiera ser, pero no... ¿Pudiera ser el caso? Ahora, si puede ser, ¿por qué no lo han hecho?